...a Cuba, la pregunta es si eso es para bien o para mal, y nos hemos dado cuenta de que esa es una pregunta que ha estado flotando sobre la historia de Cuba casi ya dos siglos atrás. Para conversar sobre este tema que es realmente trascendental, hemos invitado al escritor y político Carlos Alberto Montaner, comentarista de CNN en Español. Muy buenas noches, Carlos. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, Cabo. Gracias por invitarme a tu programa. No, gracias a ti por venir, ¿no? Y sé que vas a reeditar alguna versión de este libro que me he tropezado y lo he estado releyendo, Cuba, claves para una conciencia en crisis. Me ha asombrado que lamentablemente tiene una actualidad tremenda, a pesar de que fue escrito hace ya... Hace ya muchos años. Hace ya algunos años, ¿no? Hace ya muchos años. Pero en Cuba inicialmente, en la época colonial y un poco después, fue de derecha, no de izquierda. Claro, era de derecha porque España era muy anti-británica, anti-inglesa, anti-liberal. Quiero decirla, no toda España, sino el poder político en España tenía esas características. Y esa es la visión que heredan los españoles que van a Cuba. Es una visión anti-americana. Les llaman a los norteamericanos estos choriceros de Chicago que se dedican a... Que es una gente más o menos brutal y es una gente sin ningún refinamiento. Esa era la visión absurda que tenían los muchos españoles, que es una visión, repito, heredada de la visión que se tenía de Inglaterra. Inglaterra era el poder protestante, anticatólico, liberal, tenía todas las características que luego tiene Estados Unidos. Que de alguna manera Estados Unidos es una prolongación de la ilustración escocesa y británica y qué sé yo. Y tienen la misma mentalidad social que tenían los ingleses y eso hace que los españoles sean muy anti-yanquis. Y anti-yanquis por las razones absurdas de no entender qué era Estados Unidos. Ahora, de repente se vuelven momentáneamente pro-yanquis cuando pierden la guerra con Estados Unidos y van a París a firmar el Tratado de Paz. ¿Por qué? Bueno, ahí hay un cambio interesantísimo. Una vez derrotados los españoles, derrotados en la guerra del 98, hay un enroque donde cada una de las posiciones políticas cambia, por lo menos momentáneamente. Los independentistas cubanos están muy felices con la intervención de los Estados Unidos. Los autonomistas se convierten en los defensores de la nacionalidad cubana, porque ya no tienen ninguna posibilidad de vincularse a España. Y los españoles, por lo que les convenía, desde el punto de vista práctico y material, se convierten en partidarios de la anexión de Cuba. Incluso se lo plantean a los norteamericanos, a los negociadores norteamericanos en París. ¿Por qué no anexionan a Cuba y por qué están protegiendo sus propios intereses? Porque en el Tratado de París tengo entendido que los americanos dijeron que iban a defender las propiedades de los españoles, o sea, los mambices triunfantes no podían quitárselas. Le dieron una compensación económica de varios millones de dólares a España también. 20 millones. Sí, pero aparte de eso, había habido más o menos unos 3.000 juicios con sus sentencias correspondientes a los laborantes, como se les llamaba, a los cubanos. Los españoles le habían quitado a los cubanos sus propiedades. Y el Tratado de París permitió que eso se... Lo que hace es ratificar esas sentencias. O sea, les convenía a los españoles en ese momento ser pro yanquis. Claro, y así fue como asumieron una posición pronorteamericana. Pero he leído algunos que tienen una tesis que después se vuelven de nuevo antinorteamericanos. Especialmente después de que ya se hace evidente que Cuba no tiene ningún interés en convertirse en un Estado americano. Y eso se ve inmediatamente después del establecimiento de la República. Cuando se redacta la enmienda Platt, que la redacta Ruth, que es el hijo Ruth, que es el funcionario quizás más importante, fue premio Nobel en Estados Unidos, uno de los primeros premios Nobel norteamericanos. Y fue el gran funcionario que redacta la ley Foraker, redacta el acuerdo con Filipinas y redacta la enmienda Platt. Todo eso después la ley Foraker la presenta Foraker, la enmienda Platt la presenta el senador Orville Platt y el acuerdo... Llevan el nombre de ellos. Pero el redactor, el hombre y la cabeza detrás de eso es el hijo Ruth. Y este personaje deja abierta la puerta de la anexión, pero una anexión que tenía que ser solicitada por los propios cubanos. Y ellos estimaban, muchos de ellos estimaban que los cubanos iban efectivamente a solicitar esa anexión en su momento, cuando pudieran hacerlo. Y eso nunca ocurrió, cuando se sabe que eso no solo no ocurrió, sino que no va a ocurrir nunca, porque el país ya está encaminado por la vía republicana. Y cuando las relaciones incluso con Estados Unidos, a veces, en la época de Estrada Palma, a veces se complican un poco. Estrada Palma echó a un embajador norteamericano de Cuba. Sí, esa idea de Estrada Palma totalmente pro-norteamericano, porque en 1906 pida la intervención. Lo que yo había leído era que dice que, curiosamente, los españoles empiezan a defender que eran antinacionalistas, porque no querían una nación cubana. Se vuelven nacionalistas porque la nacionalidad cubana era defender la hispanidad frente a la influencia de otro idioma, de otra cultura, que era la cultura anglosajona. En esa época, a principios del siglo XX, era una cosa absolutamente conocida y era una posición bastante compartida. Había pasado por Cuba un personaje argentino muy interesante llamado Manuel Ugarte, que había dado unos discursos extraordinarios en las plazas de Cuba y en los teatros de Cuba, hablando del imperialismo norteamericano y contra el imperialismo norteamericano y sobre la necesidad de rescatar la hispanidad y la idea de la hispanidad. Se había publicado en el 1900, el Ariel, de Rodó, que es un libro que plantea también esa dicotomía de Estados Unidos como el poder brutal, el poder materialista frente al espíritu alado del... O sea, ahí de nuevo, de alguna manera, el antiyanquismo es de derecha. Claro. Es muy curioso, ¿no? Yo siempre recuerdo, no es por nada, yo no creo que los hijos hereden los traumas de los padres, pero que Fidel y Raúl Castro son los hijos de un soldado norteamericano... Un soldado español. Un soldado español, disculpa, que participa contra el ejército norteamericano en la batalla de Santiago de Cuba. Se lo escuché yo a decir a Raúl Castro, reconocerlo, ¿no? Que de alguna manera eso podría haber heredado el antiyanquismo por ahí, ¿no? Y, sin embargo, la fortuna de Ángel Castro se hace al amparo de la relación económica con los Estados Unidos. Eso no quiere decir nada, porque puede tener una relación económica muy fértil con los Estados Unidos. Y emocionalmente... Y al mismo tiempo tener una... Sí, de todas maneras el ejército contra el que luchó de alguna manera, ¿no? Y el ejército mambí también contra el que luchó. Bueno, ya he encontrado algunas películas, ¿no? Aquí no se puede decir video, de lo que ya ocurre en el 33. En el 25 fundan el Partido Comunista, pero en el 33, esta revolución de los sargentos y de los estudiantes, donde... Y ya en el 25, ya, es decir, con la revolución bolchevique, sí hay una posición antiamericana. Porque la relación es tan vieja. En 1906 piden la intervención norteamericana, están de 1906 a 1909, ¿no? Y ahí, en ese momento, yo creo que lo piden los mismos los liberales que los conservadores, ¿no? Bueno, los que no querían esa segunda intervención eran los norteamericanos. Hay una carta de Rousseau diciéndoles, pero ¿hasta dónde van a llegar ustedes? Una carta muy disgustada por lo que había pasado en el país, que la enmienda Platt se convierte en una especie de trampa... Para los americanos. Para los norteamericanos, que los arrastran a las querellas cubanas. O sea, eso llega al extremo, Cao, de que hay un... En 1919 hay un presidente en Nicaragua, que se llama Adolfo Díaz, que era un hombre... ¿Ese es el que dijo que quería tener una enmienda Platt? Que quería tener una enmienda Platt. Sí, porque era la manera de meter al país más poderoso del mundo en tus entregos... Claro, tú tienes entre tus animales de combate, tienes un elefante más poderoso, qué sé yo, a tu servicio. Y liberales y conservadores se pasaron todo ese tiempo tratando de ver quién arrimaba a los Estados Unidos a su lado. En 1912 hubo la Guerra de los Negros, la famosa Guerra de los Negros, que fue una cosa terrible, donde mataron entre 3 y 6 mil personas de color. Esa matanza se para gracias, se detiene gracias a los Estados Unidos. Porque Stenojia y Bonet le escriben a los Estados Unidos, le piden a los Estados Unidos que por favor que detengan la mano fuerte de Montiagudo y de todo ese grupo del ejército de la República que estaba aplastándolos. Y en 1917, que es cuando es la Chambelona, la guerrita de la Chambelona, que fue una guerra tremenda, terminan los americanos entrando, 500 marines por Santiago de Cuba primero, como 2.600 después se quedaron hasta el 23, porque tuvieron tanta mala suerte de que estaba la Primera Guerra Mundial de por medio. Y Estados Unidos y Cuba un día después entraron en guerra. La Chambelona fue un poquito antes de que Estados Unidos entrara en la Primera Guerra Mundial. Claro, y Estados Unidos entra precisamente por la guerra, porque necesitaban el azúcar cubano, no solo para las tropas norteamericanas, sino también para los aliados de los Estados Unidos. Ahí José Miguel Gómez, que lideró tanto la Chambelona como la guerrita de agosto, midió mal el tiempo histórico. Vamos a una pausa y cuando regresemos, vamos a ver las imágenes que son para mí tremendas, asombrosas, del bombardeo al Hotel Nacional, porque fue bombardeo contra las habitaciones, lo del castillo de Atarés, todo lo que ocurrió allí. Y qué tiene que ver esto con la intervención del embajador norteamericano. ¿Hasta dónde? Mirando al pasado, vamos a tratar de ver si que los americanos entren en este conflicto hoy, eso es bueno o eso es malo. Ya volvemos.